Es vital que exista una relación de confianza entre el técnico proyectista y el técnico de Choba. Es necesario tener un conocimiento de la demanda del mercado para ofrecer sistemas innovadores que se adapten a los proyectos de los técnicos. En Choba tenemos la capacidad de ofrecer soluciones técnicas óptimas dentro de un plazo. Debe existir una cooperación mutua entre el técnico proyectista y los técnicos de Choba para así generar la relación de confianza. En Choba siempre vamos a prescribir primando la calidad del sistema. Todos los sistemas que prescribimos en Choba se basan en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.